bueno pues seguimos seguimos aquí nosotros en el patio dios mío de mi vida este le traemos la otra puerta gracias a la familia de lo era méndez ahí deja la vez de lo era méndez les traemos la la puerta también que le han regalado la puerta gemela esta puerta es doble y se las traemos se la han mandado con todo y medidas tenemos que entregarla hay para que la pongan ya ellos y aquí estamos ahí viene el pitirico que a toda la gente de lo era méndez gracias a ya de villanueva zacatecas radicados en la en la unión en la unión americana ahí viene el pitirico está esta puerta está súper mega pesada ahí viene el pitirico ahí viene viene mire echando de ser reversa porque la verdad si pesa bastante pesa bastante la puerta es una puerta gemela por dentro después mosquetera y puerta normal un abre para adentro a mí me dieron mi rey porque hay cables digo hay cables hay alambres oiga ahí le traemos su puerta ahí le traemos la puerta bájate la pitirico traemos su puerta señora hay para que la pongan se abre es una puerta gemela es con mosquetero una va a abrir para afuera y otra va a abrir para adentro y le vean a la mágica de tu padre está hecha con toda la mano mira nada más paisa si no hombre yo ya quisiera le digo honestamente paisa la neta yo ya quisiera tener una puerta como esta en mi casa la neta esta es deluxe de lujo ¿dónde la ponemos ella? ¿recargada de aquel lado? el pitirico te suda la estoy pensando la estoy pensando mire ay mijo hasta se te resaltan los cachetes chiquito vea la puerta cuata vea es una puerta una va a abrir para afuera hay cuidado mi rey no se vaya a pegar mi pitirico no se vaya a pegar mi rey vea la puerta trae doble le pusimos doble le trae chapa y de este trae por dentro de este trae por dentro y por fuera para que se cierre si quiere encerrar señora se encierra por dentro ándele que no entre nadie y ahí esta es doble mire una va a abrir hacia el lado de la pared como esta esa y el mosquitero va a abrir para allá atrás ándele como ve en el día venga abierto para que le ventilen y no se le metan las moscas ya trae la telita de la viva esa va a estar esa la que va a tener siempre esta va a estar siempre abierta para allá esta y en la noche para la mayor seguridad cuando usted salga pues la sierra ahí están regalándose la familia de lo era que de lo era Méndez nada mas los puros vidrios señora 4 vidrios pequeños ajá si sale yo me hago cargo de ándele pues muchas gracias y pues a la familia que los apoyó realmente muchas gracias me siento muy agradecido echele ganas nomas que esta si pesa jajajaja ya a Peter se le ardió un cachete ya me metió un rasgón y le dije me metió un buen rasgóncito este para cuando cree que la esté puesta señora en esta semana yo creo que sí es un ratito es un ratito nada mas que sabe que tengan cuidado porque pues no van a poder entrar a quedarse es de un día para otro no se debe de abrir porque después se abre hasta que ya esté seco porque si no se vence el marco debe de abrir ya hasta que esté bien seca porque si no se ve si no pues ya estarían mostrándosela abriéndosela y cerrándosela pero por eso viene ya soldada para que no la abra hasta que ya esté bien maciza que ya esté puesta si ya para que no se vaya a vencer que vaya a quedar caída que tope que para que no haya paz si ya está cuando ya esté bien puesta bien maciza ahora si se quita y ahora ya su cuarto ya si bien lucido miren su firme y su buena puerta y es doble puerta eh créanme lo que para estas de las dobles puertas la retiramos para que la mires eso mi Peter esta es la puerta y esto de acá viene siendo tu la otra puerta miren o sea son dos puertas esta es la se abre o se cierra a ver Peter a ver ya nada mas abre si como ves ya ve son dos puertas igual por dentro trae también la abridera para que cuando entre la cierra y la abre sale gracias a la familia de Loera Méndez allá de Villanueva Zacatecas radicados en la Unión Americana pues aquí está la super mega puerta esta es una puerta cuata gemela Peter que es esto no esta cuáles son los cuates los cuates son cuando se parecen los dos igualitos los cuates son los que se parecen y esa es una puerta gemela porque no se parecen vienen juntas pero no se parecen ándale pitirico mi hijo pero no me digan cuanto pesa si ya te divide ya te devise ya te devise ya te devise pues ahí tienes señor las llaves ah déjeme me dejan afuera si a ver chécale peter vamos a calar que si sea la llave aquí son las llaves ahí ya le quitamos el seguro ahí ya le ponemos el seguro vamos a calar que las dos abran las dos están funcionando aquí tiene sus llaves pues muchas gracias peter volteala así para allá mi hijo dame la cara del mosquetero para acá para que la vea la señora bien déjela volteamos al revés que la tiramos al revés ándale páramela bien mi hijo con cuidado me agarró el destino si porque la neta pues yo estaba no 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 la agarraba la onda mire señor para que la vea mejor mire que trae mi hijo que es mi pitirico que es mi pitirico esta pesadísima ahora si esta bien filosa mire ahí esta una esa es una puerta esa va a abrir para afuera si la vea verdad se me asegura que esta mas grande que la cortecilla no 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 esta medida es que esta medida nomas que la midieron con su cinta señores ah que cierto se ve grande porque estan las anclas para anclarlas pero si esta medida y como en vez que ando bien si mire esa va a abrir para afuera y la otra va a abrir para adentro como ve como ve muchas gracias que esta contenta hasta quiero llorar esta bien filosa y lo trae su pasador y esa es la que siempre va a estar cerrada porque ni moscas no menos hasta seguridad mire aquí trae las bisagras donde la puerta va a abrir para aca la chapa esta de este lado para que abra para adentro bueno pues ahi esta esta super la puerta cuata o gemela juntas pero no se parecen gracias a la familia de Lora Méndez de Villanueva de Zacatecas y ahi esta señora para que le quede ya nomas la pongan esta semana si si ya nomas llevo tantito cemento verdad ahi si mas tantitos menos si ahi ya para la revocacion no se quitan esta esquinita se quita otra por aqui si pues su su marido debe saber verdad asi no me gusta ponganlo mas asi andele andele si para cuando usted cree que este puesta pues hoy es lunes pues no mas si consigue el cemento y ya no pero ahi es nada cualquier cosa de nada osea es poco el cemento mire verdad o yo creo esta semana esta semana si Dios permite andele pues señora pues ahi tiene ya le entregamos eh pues muchas gracias ahi andamos y echele ganas que nosotros andamos de tingua el tango muchas gracias andele señora echele ganas a usted tambien ya para que este segura ya con ya no se le salgan los niños no ya con eso cuando es nomas si ya andele pues con permiso muchas gracias bueno pues ahi esta paisa nosotros seguimos seguimos trabajando seguimos entregando eh lo que ustedes tan amablemente han donado y nosotros pues la verdad que no tenemos palabras con que agradecerles todo esto que hacen por por la gente mas vulnerable acá de la comunidad del de la esta colonia del patio en vicente guerrero durango gracias a la familia de lo era méndez allá de villanueva zacatecas radicados en la unión americana y es así como ellos nos decían se hizo la puerta como ellos dijeron como ellos nos dijeron no le agregamos no le quitamos así la demandaron así se hace nosotros obedecemos órdenes y buen material bien pesada bien reforzada de modo que aguante el el traqueteo pitirico pues que te parece ese viejo vaya que estaba pesada la puerta ahora si ya me arnie ya te no la pude levantar con la izquierda la tengo muy desfuerzada gracias a la familia de lo era méndez que pues vean ahí está su puerta como ustedes nos dijeron que la hicieron ahí está ahí la trajimos y la señora ya bien contenta bien agradecida con ustedes muchísimas gracias vámonos 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 pitirico vámonos porque esto esto continúa ahí está para el mundo gracias hechos con resultados como dijera nuestro gran amigo el bicha da hechos igual a resultados aquí está no hablamos tanto actuamos gracias 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 gracias